Tiene la palabra la diputada Luján Rey. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, ministro. Voy a hacer lo más breve posible para trasladarle las inquietudes en concordancia con la preocupación del diputado Fagioli. Me gustaría preguntarle al ministro si tienen pensada cómo será la ampliación de esta cuarentena en cuanto al resguardo para los trabajadores y para los trabajadores del transporte público, fundamentalmente en los trenes. Si se tiene pensado alguna acción coordinada con el Ministerio de Seguridad para que no veamos repetirse las imágenes que se dieron el 19 y el 20 de marzo en la estación terminal de 11 del tren Sarmiento. También, acorde a lo que preguntaba el diputado Petri, me interesaría que el ministro nos informe cuál es el cronograma de los vuelos de repatriación, por qué no se está cumpliendo con el cronograma anunciado, si se prevé que seguirá Aerolíneas únicamente trayendo a los argentinos que están fuera del país. También me interesaba preguntarle al ministro o saber si tiene conocimiento de las dificultades que tienen algunos argentinos en pasar de una provincia a la otra, más allá de contar con el permiso. Pasa con quienes manejan las cosechadoras o también con particulares que se ven impedidos de trasladarse de una provincia a la otra y si tienen alguna articulación con las policías provinciales y estas tienen la potestad para desconocer los permisos. Y en función de lo que pasó en estos últimos días o por lo menos tuvimos conocimiento de lo que pasó con los trabajadores del aeropuerto de San Carlos de Bariloche, saber si el ministro tiene el relevamiento de si una situación similar se da en algún otro aeropuerto de alguna de las provincias de nuestro país. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, ministro, por su buena predisposición a participar en esta comisión. Gracias, diputada.